No, esta es una pena, es un reglamento que ha sido hecho como a medida de algunas personas, pero no se preocupen ustedes, nosotros vamos a ser los fiscalizadores y no vamos a dar lugar a que ningún corrupto pueda repostularse y tampoco personas que no tengan la meritocacia necesaria. Por eso yo pido a los ciudadanos bolivianos que se presenten a este proceso para poder nosotros tener también de dónde preseleccionar. Si no se presentan los abogados honorables, aquí vamos a preseleccionar. Entonces, esta es una obligación de todos. ¿A propósito de intención de a todos los magistrados presentarse en este lugar? Las intenciones pueden tenerlas, a ver si pasan. ¿Ustedes no van a permitir aquello? Pero desde luego que no, porque si son personas que tienen antecedentes, además hay que interpretar lo que dice la Constitución. La Constitución en ningún momento habla del mismo cargo. La Constitución es absolutamente clara, dice que no pueden repostularse. Entonces, si el reglamento ha añadido algo que está contra la Constitución, cuando se vaya la elección nosotros haremos la interpretación y cumpliremos lo que dice la Constitución y no lo que dice el reglamento. ¿La sentencia de reelección o habilitarse? La sentencia de Evo Morales no tiene nada que ver porque esa sentencia inclusive ha sido dejada sin efecto a través de organismos internacionales. ¿Ya? Gracias.